Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. Fue una locura, fue un intento desesperado y fallido de remontar un régimen que se caía a pedazos, fue un acto patriótico, que fue la guerra de Malvinas, que significó en 1982 y que significa hoy en la memoria de los argentinos. El país vive permanentemente separado por grietas abiertas por las ideologías, las disputas políticas, las necesidades del poder. Y hoy, a pocas horas de un nuevo aniversario de Malvinas, la memoria de la guerra profundiza la desunión. Vamos a compartir la mañana con el periodista que vivió en carne propia la guerra de Malvinas, Nicolás Casanceu, enviado especial a las islas en pleno conflicto, un verdadero testigo de los hechos. Pero Nicolás vivió además otras guerras, esas que son declaradas por las grietas políticas e ideológicas de las que hablábamos y que no escatiman esfuerzos a la hora de difamar o mentir. De esas otras guerras también vamos a hablar hoy, porque pareciera que, más allá de los matices, hay dos miradas contrapuestas sobre la gesta. Una que se empecina en hablar de las miserias de Malvinas, de los chicos de la guerra, del frío, del hambre, del sufrimiento y la locura. La otra mirada, en cambio, hace foco sobre la valentía, el coraje, los actos de heroísmo y de clama que los combatientes no fueron los chicos de la guerra, sino hombres que lucharon por su patria. ¿Qué mirada adopta cada uno de nosotros al rememorar Malvinas? ¿Qué fue lo que vio realmente Casanceu en el campo de batalla y que a duras penas pudo ir contando tras los años? ¿Qué secretos todavía están guardados? ¿Qué usos políticos se hacen aún hoy de aquella guerra? Con Nicolás Casanceu ya empieza otro programa imperdible de los notables. ...vertirán un cañonazo. Para nada significa que yo me haya convertido en combatiente, ni en guerrero, ni mucho menos. Pero quiero pensar que simboliza el deseo de pelear por la Argentina que tuvieron 200.000 civiles que se anotaron los voluntarios y que nunca los llamaron. Los voluntarios. Después vamos a hablar de eso, porque también eso no fue una información que se dijo siempre, que se contó siempre, de todos los voluntarios que se anotaron para ir. Pero me quiero quedar un instante. Yo, a ver, escuchaba ayer el audio armando todo lo que iba a ser la mañana de hoy y de verdad, no sé, se me llenaban los ojos de lágrimas, se ponía la piel de gallina. Digo, es muy impresionante. Recién te decía, con auriculares es todavía más difícil escuchar el audio. Vos estabas ahí. A ver, ¿llegó un momento en el que te acostumbraste a ese sonido? Bueno, uno se acostumbra a todo, el ser humano se acostumbra a todo, se acostumbra al peligro. Si la gente se acostumbra hasta a vivir en la cárcel, supongo que es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Sí, al principio vos ves que llegan los proyectiles y temés por tu vida, después ya ni te calentás. ¿56 días estuviste en Malvinas? En total, contabilizando todos los días, sí. ¿Qué es una guerra? Una guerra es un hecho extremo, terrible, donde aflora lo peor y lo mejor del ser humano. Donde se caen todas las caretas y todas las máscaras y el canalla se muestra en su verdadera dimensión de canalla y el héroe se ve en la total dimensión de su heroísmo. Por eso es tan rico, desde el punto de vista de un periodista, estar en una situación límite tal. Los canallas eran menos que los héroes en Malvinas. No puedo cuantificarlo. Lamentablemente creo que en este mundo siempre los canallas van a ser más, si no el mundo sería mucho mejor. Pero a los canallas se les ha dado la prensa durante 30 años, o se ha ocultado sus canalladas, y a los héroes se los ha negado, se los ha escondido. Desde el primer momento de la rendición de Mene, cuando vuelven los combatientes al continente, el propio régimen militar los esconde en una especie de campos de concentración, los manda a su casa entre gallos y medianoche, no les da trabajo, ni asistencia médica, ni apoyo psiquiátrico. Y ellos soñaban con ese retorno. A mí me lo decían en las trincheras. Me decían, cuando volvamos te imaginas el desfile que nos vamos a mandar, y hasta el día de hoy les deben ese desfile, 31 años después. Pero vos decías algo así como que la guerra es esa ausencia de cuando la vida se encierra y se toma la llave y se tira la llave, ¿no? Se cierra esa puerta y se tira la llave. Claro, es una experiencia totalmente distinta. Es pasar a otra dimensión. Por eso también digo que la guerra es imposible entenderla, solo se la puede sobrevivir. La guerra es un hecho de barbarie. Entonces, para la gente que no sabe, decir que en la guerra hubo hambre, hubo frío, hubo miedo, parece una redundancia. ¿Cómo no va a haber todo eso y mucho más? Es sinónimo la guerra de hambre, de frío, de barbarie, pero también es sinónimo de amor, curiosamente. Uno de los capítulos, el amor es justamente, es producto del horror y producto del miedo y producto de la circunstancia extrema. Cuando vos sabés que en tu cabeza puede caer en cualquier momento una bomba de 500 kilos, al tipo que está al lado, que es un perfecto desconocido, lo amás como si fuera más que tu hermano, porque ese peligro hermana tremendamente. Y ese peligro, además, tiende un hilo entre todos los que estuvimos allí, invisible, pero permanente. ¿Qué te pasa? Que, por ejemplo, yo ahora me encontré con varios combatientes que no los veía hace 31 años y es como si los hubiera visto ayer. ¿Malvinas está presente todo el tiempo en vos? Bastante está presente. Tengo muchos otros intereses, pero Malvinas es uno de los más grandes apasionamientos que tengo, por supuesto. Sobre todo porque es un tema inconcluso y hay una gran injusticia y una gran mentira cubriéndolo. ¿Vos no volviste a Malvinas? No, ni quiero volver si me tienen que sellar el pasaporte, porque yo no voy a reconocer nunca mientras viva, ni de ninguna otra, la soberanía de los ingleses sobre las Malvinas. He dicho una cosa que ha ofuscado a algunos políticamente correctos. Me gustaría volver a una ganchas de desembarco. Eso dijiste. ¿Es así? ¿Volverías a ver batalla por Malvinas? Bueno, yo fui periodista, pero volvería a ir. ¿Volverías en medio de una batalla por Malvinas? Sí, como tantos combatientes. ¿Vos sabés que día a día escucho a los combatientes decir volvería? Y son tipos ya cincuentones y sesentones y están dispuestos a volver. ¿Qué crees que representa...? A ver, yo me voy a cuidar en la pregunta, porque me parece que las respuestas son distintas. Si yo te pregunto qué representaba en aquel momento, supongo no es la misma respuesta a lo que representa hoy Malvinas. Bueno, en lo esencial sí, significaba una guerra limpia por una causa noble y justa, en autodefensa, y sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que atrás de un año tenía una perspectiva que no tenía en ese momento. Los hechos históricos es imposible juzgarlos cuando acontecen, necesitas una distancia. Y esa distancia creo que es la que enriquece esta nueva edición del libro, que he triplicado el primer librito que saqué. Y mirado hoy, visto hoy por vos, a la distancia, ¿te parece que fue una buena decisión por parte de la Junta Militar? Fue una mala decisión, pero inducida, esto es lo que se oculta. Nosotros no queríamos ir a la guerra, los argentinos, pero sobre todo no quería ir a la guerra a la Junta Militar, pero no se le pasaba ni por la cabeza, cayeron en una trampa. A ver. Era gente bastante simple, por no decirlo de otra manera más ofensiva, inculta, y no entendía cómo se desarrollan las grandes potencias. La que necesitaba la guerra era Inglaterra y sus aliados, pero Inglaterra no podía, no era políticamente correcto, ir y poner la fortaleza Falklands, que ahora sí la tienen, sin tener un hecho de provocación antes. En el mundo moderno, una guerra es legítima cuando es en defensa. Entonces había que obligar a los argentinos a desembarcar, para ir de contragolpe, cumplir con sus planes geopolíticos. Galtieri y Anaya murieron en el anzuelo, pensaron, inducir el anzuelo, pensaron, inducidos, de que era un toco y me voy. Un segundo, ¿eh? ¿Inducidos por quiénes? Inducidos por los primos de los ingleses, que son los norteamericanos, que cumplían la misión que les habían encomendado los ingleses. Es decir, que ellos efectivamente creyeron que Estados Unidos nos iba a apoyar. Totalmente creyeron que iban a poder hacer lo que tenían planeado, porque lo único planeado fue el 2 de abril, que era retomar las islas y negociar. En tanto que los ingleses no tenían ningún interés en negociar. Lo que querían era tener el pretexto para mandar allí una flota, conquistar, digamos, el lugar, montar la fortaleza Farlands, como la llaman ellos, y desde ahí hacer la proyección hacia la Antártida, y hacia la Patagonia, y sobre todo explotar el petróleo. Hay que situarse en la época. Inglaterra estaba, antes de los 80, en una crisis económica tremenda, de la cual pudo zafar por empezar a explotar el petróleo del Mar del Norte. Y se decía que Malvinas tenía nueve veces más petróleo que el Mar del Norte. Entonces cuando te dicen, por ejemplo, Storani, que, oh mi Dios, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y es un ignorante total, y te dice que la guerra fue producto de la voluntad de Galtín y la Thatcher, soslayando los enormes intereses económicos y geopolíticos que había detrás de la guerra, provocada por los ingleses. Ahora, queda claro, por lo que estás diciendo, los intereses de Inglaterra. ¿Qué es la Junta? Perpetuarse en el poder, digo, ¿por qué? ¿Por qué le era importante a las juntas llevar adelante el desembarco y después irse? Porque esa era la idea principal, al principio. Probablemente no podemos entrar en la cabeza de los integrantes de la Junta. Probablemente hayan tenido un interés personal de hacer un gesto reivindicatorio, probablemente. Pero en ningún momento quisieron ir a la guerra. Jamás se les pasó llevar a la guerra al pueblo argentino. Jamás. Y menos contra la OTAN. Y menos. Qué impresionante escuchar el audio de Galtieri con la plaza llena. Yo reciente nunca se imaginó Galtieri recibir semejante ovación. Así es, qué impresionante, pero al mismo tiempo, qué didáctico que sería si escuchamos esa grabación atentamente con el audio ambiente que hay en la plaza en ese momento. Porque cuando él dice presidente, presidente de los argentinos, escuchan silbidos. Exacto, lo aguchean. Pero cuando dice, les presentaremos batalla, es ovacionado. ¿Por qué? Porque la gente no es tan imbécil. Hacía la clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional. Y eso es lo que después quisieron mezclar, contaminando Malvinas con el gobierno del proceso, cuando en realidad Malvinas es la antítesis del gobierno del proceso. En todo. En los métodos, porque fue una guerra limpia. En la guerra, que fue una guerra justa por una causa noble. en la participación de las cúpulas militares. Las cúpulas militares vieron pelear la guerra. La quiso pelear el pueblo, pero no la quiso pelear la junta militar. Trató de evitar por todos los medios la guerra después de ese paso en falso inducido. Y cuando la guerra se desató a pesar de ellos tratar de frenarla, no se jugaron. Porque una guerra hay que evitarla a toda costa. Pero una vez que está encima, hay que jugársela con todo. Y estos eran militares de carrera, generales, almirantes y brigadieres que tenían servida en bandeja de oro la oportunidad de pasar al bronce. Y se asustaron. Porque, hay que decirlo con todas las letras, no tuvieron el coraje de pelearla. Tenían frente a sí la oportunidad de hacer cumplir esas palabras del himno nacional o juremos con gloria morir. Y demostraban que eran sonidos huecos para ellos. No así los soldados conscriptos, los sargentos, los pilotos, los comandos. Ellos no solo no fueron a la guerra. No solo tuvieron la curiosidad de decir, estudié para esto, a ver cómo son los tiros en el frente, subirse un hércules y ir hasta... No, sabotearon el esfuerzo bélico latino. ¿Por qué hubo tanta desorganización, tanta improvisación? Porque nunca quisieron, ni pensaron en ir a la guerra. Pensaron en un paseo militar, y aquí no iba a dar su vida para que recuperábamos el 2 de abril las malvinas. Y después ellos negociaban y todo quedaba en paz. Se equivocaron y al equivocarse les dijeron, bueno, ahora nos hacemos responsables. No se hicieron responsables. Seguían haciendo teatro. Mandaban un regimiento, pero no mandaban los morteros. Mandaban los morteros, mandaban los sistemas de puntería. Porque hasta último momento confiaban en que no iban a tener que pelear. Ahora ya nos vamos a ir a Malvinas, a las islas. Pero quiero preguntarte con respecto a esto. Es cierto que en algún momento se dijo que Rusia podía darnos apoyo. Digo, cuando ya estaba claro que Estados Unidos apoyaba a Inglaterra. En algún momento se habló de eso. ¿Fue efectivamente así? ¿Se negoció? Digo, estamos hablando de la junta militar. Sí. Bueno, se dieron cosas rarísimas, como Nicanor Costa Méndez en Cuba, cantándole luego a Fidel Castro. Pero, por las convicciones anticomunistas de Galtieri, se rechazó la ayuda efectivamente ofrecida por la Unión Soviética, porque el precio era demasiado caro. Una de las cosas que exigía la Unión Soviética es que los oficiales argentinos fueran a formarse en institutos militares de la Unión Soviética. O sea que las Malvinas hubieran sido argentinas y Argentina hubiera sido sovietizada. Y se tuvo el coraje, y hay que decirlo, de rechazar esa ayuda. Pero, al mismo tiempo quedó orbitando la idea de que la Unión Soviética podía llegar a ayudarnos. Y yo cuento una cosa que es bastante risueña en el libro, que a mí, como descendiente de rusos, me daba gracia. Me decían, che, Rusia nos va a ayudar. Y yo decía, olvidate, el único ruso que te va a ayudar acá soy yo. Rusia no te va a ayudar. Y cuando los ingleses toman Puerto Argentino, que yo me voy en el último vuelo del Hércules bajo fuego, años más tarde me entero, que me enteré en realidad cuando volvieron los prisioneros, pero no sabía por qué me buscaban los comandos ingleses. Y años más tarde me entero, ¿por qué? Porque todas nuestras conversaciones en la isla se escuchaban en la flota. Y como no había ninguna privacidad en el galpón de donde hablábamos por radio, yo le hablaba a mi familia en ruso. Entonces habían imaginado que yo era el hombre de Moscú en Malvinas, porque yo además hablo ruso sin acento. Vos me tirás en medio de Moscú, paso desapercibido. Como el único periodista habla ruso sin acento, ese se les pida de Moscú. Imaginate la cantidad de pateaduras que me hubieran dado los comandos de los ingleses. Hola, Ada, ¿cómo te va? Ahora sí. Quería abocarme a preguntar fundamentalmente el tema de su trabajo, porque cualquier persona necesita trabajar para poder vivir. ¿Cómo le fue a él con eso acá en nuestra patria, después de Malvinas? Me fue como en feria, Ada. Apenas volví, me fueron separando de mi trabajo los propios militares porque el goleo proceso quería tapar Malvinas, como que Malvinas no había existido. Y bueno, yo era un recordatorio viviente de que sí. Sí, cuando se instaura la democracia en el 83, gana Alfonsín, Miguel Ejel Merellano, un locutor de barba gemingüeyana, los mayores lo recordarán, es nombrado director de ATC, me convoca para un programa periodístico. Sale la noticia en Clarín, y ese mismo día me llama Merellano y me dice, mirá, te prohibieron. No patalés porque es peor, yo fui prohibido, yo sé que es peor si pataleás. Le digo, ¿qué me prohibió? Bueno, la orden vino del secretario de Cultura. Por supuesto que patalé. Me fui a ver al secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, que me recibió al lado del subsecretario Marco Zaguinis. Dos escritores, que me dijeron que sí, que yo no tenía derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas. Me lo dijeron así, frente a frente. Y les pregunté, ¿esto es una decisión suya o de alguien más arriba? Y me dice, ¿qué importa si fue Trocoli Alfonsín? Después tuve la corroboración de que fue Alfonsín el que dio la orden. Y bueno, a partir de ese momento empezó un peregrinaje de persecuciones, calumnias, falta de trabajo, con altibajos, que dura hasta el día de hoy. Yo el día de hoy tengo que trabajar en el exterior porque en mi país no tengo trabajo. A ver, bueno, ya lo planteó, me quedo acá un instante. Entre las acusaciones, ¿vendiste cigarrillos a los conscriptos? Claro, yo ganaba 10.000 dólares por mes aproximadamente. Tenía las miradas de todo el país y todo el mundo puesta sobre mí y me iba a dedicar a ganar unos centavitos vendiendo los cigarrillos a los soldados. Una calumnia atroz, estúpida, pero pegadiza, porque somos todos muy maldicentes los seres humanos y esto impulsado por los medios de prensa quedó. Yo fui a buscar al soldado que supuestamente me había acusado de vender cigarrillos. Lo encontré. El tipo integrado al Regimiento 5 en la Gran Malvina nunca estuvo en la Isla Soledad y a mí, los militares, nunca me dejaron pasar a la Gran Malvina. Nunca nos cruzamos en la vida. O sea, que hablaba por boca de ganso, aparentemente, inducido por los servicios de inteligencia del ejército. Porque yo estaba escribiendo mi libro, mi primer libro, y ellos no sabían qué iba a poner y tenían la cola de paja. Entonces, qué mejor que de antemano desprestigiar al testigo qué fue lo que pasó. El tema de que te escapaste, viste que eso también se dijo en algún momento, que cuando cayó la primera bomba, vos saliste corriendo. Bueno, Cacho Rubio, que creo que sigue dando vueltas por ahí, publicó que yo había salido corriendo el primer bombazo. Me interesaría saber quién fue mi doble entonces, que aparece en todos los videos de la guerra, en todas las fotografías, etc. Y a esto se sumó una acusación, digamos, que podría ser un poquito más creíble, que me escapé antes de que terminara la guerra, que también es algo que ahora están algunos agitando. Claro que me escapé. Me escapé de los ingleses. Menéndez había decidido rendirse, 13 de junio, estábamos deprimidísimos con mi camarógrafo, y le pedimos permiso para subirnos al buque Irizar. Y lo negó, porque queríamos salvar los equipos, entre otras cosas. Y en ese momento llega un Hércules. ¿El material? No, por supuesto. Este combate de artillería no se hubiera visto si me hubieran capturado a mí. Además, no queríamos ver la rendición. Pero nos resignamos a quedarnos. Y en ese momento llega un Hércules, trayendo un cañón de refuerzo, el capitán del Hércules dice, yo no me rindo, yo no me traigo el Hércules, ya estaba el aeropuerto bajo fuego de artillería inglesa, las bengalas iluminaban el aeropuerto, había aviones Harrier sobre el aeropuerto, y el capitán decide salir. Y yo y mi camarofo nos subimos a ese avión, nos tiramos un misilazo, nos enteramos después, cuando el avión sale, en vez de despegar para abajo, o sea, se pega al agua, los limpia para brisas, sacaba la espuma del mar, viajamos así dos horas, hasta que se prendieron las luces, había vómitos en el suelo, la tremenda tensión nerviosa, había un suboficial de fuerza aérea, Alonso, me acuerdo, frente a mí, sentado con una pistola, una nueve milímetros, y digo, loco, ¿a quién querés matar? No, no, es que si entraba un misilazo, yo primero pego un tiro, no quiero morir a ahogado, bueno, ese fue mi escape, yo estoy absolutamente orgulloso de ese escape. Estamos en el tema de las acusaciones que se te hizo, quiero hacer la lista completa, ¿vos frecuentaste la ESMA? Jamás, eso fue una calumnia que publicó la revista Superhumor Registrado, apenas la leí, porque fueron muchísimas las calumnias, esta fue una de ellas, fui directamente a la asociación Madres de Plaza de Mayo, y dije, bueno, ustedes tienen una concesión contra mí, por favor, fundamentenlo, yo nunca pisé la ESMA, pero si ustedes dicen que sí, muéstrenmelo, y la Madre de Plaza de Mayo se pusieron en contacto con Andrés Cascioli, director de Humor Registrado, y el tipo se vio obligado a publicar una desmentida, en el número siguiente, ahora el que leyó el número, no leyó el otro, seguirá preguntándose lo mismo. ¿Y finalmente participaste en operativos de la Armada? Tampoco, eso es una mentira de Varela CIT, no es el CIT campeador, es el CIT plagiador, porque años después fue acusado de plagio y condenado por plagio, que publicó que yo había participado en operativos de la Armada, lo cual en el contexto de la época era muy jorobado, como en ese lugar había empezado a colaborar Mónica Gutiérrez, compañera mía de 60 minutos, le dije, Mónica, vos sabes que no, desmentilo, y dijo, no, no, escribí vos una carta, se abrió, una de las tantas canalladas. ¿Hubo abusos de autoridad hacia los soldados en Malvinas? Sí, hubo, pero como excepción, no como regla. ¿Se estaqueaba a soldados? Hubo estaqueó, yo no presencié ninguno, pero sé por testimonios de soldados, en los que confío plenamente, que sí los hubo, pero una vez más, fueron excepciones, porque imbéciles hay en todas partes, en todas las órdenes de la vida, lo criminal es pretender que eso era la norma, y eso es absolutamente falso, lo criminal es pintar a los suboficiales y oficiales, como el verdadero enemigo, que eso hace la película Iluminados por el Fuego, si vos ves la película, el enemigo no es el inglés, es el suboficial y el oficial, si vos ves la película, en la película el soldado se hace piscicaca, o sea, denigra al soldado argentino, y está escrito por un integrante, del grupo de artillería aerotransportada 4, que se destacó por su valor, hasta el informe Ratenbach, que es tan durísimo con el militar, es señalar, el soldado Edgardo Esteban, que entró en pánico, apenas sonaba los primeros disparos, no puede acercarse a ninguna reunión de camaradas, de su grupo de artillería aerotransportada 4, porque lo revientan a trompados, por haberlos calumniado, haberlos mostrado como cobardes, cuando no lo eran. Es cierto que los soldados, por ejemplo, ¿les faltaba alimento? Pero por supuesto, la guerra es sinónimo de hambre, es sinónimo de frío, en toda guerra faltan alimentos, ¿cómo hacés para llevar una comida caliente, sobre todo si fuera posible, a primera línea cuando te están bombardeando? Es muy difícil, sí faltaron alimentos, quizás faltaron más de lo que debían haber faltado, por la imprevisión de nuestro general alto, y por... No al general alto, a ese no le faltaba el alimento. No, no, por supuesto que no. Ni la cama tibia. No, no, y estaban en sus casas en Puerto Argentino, con calefacción y con un cocinero que los cocinaba. Y los pies secos. Pero por supuesto, por supuesto, eso es lo indignante. Y otra cosa, ciertamente existía allí en las islas, galpones atiborrados de provisiones, que nunca llegó al frente. Había, al lado de la casa del gobernador, había varios containers llenos de provisiones, pero lo peor, es que había en las islas 300.000 ovejas, y que por quedar bien con los ingleses, porque siempre estaba esa idea de quedar bien con los ingleses, no contigo a fondo, prohibían a los soldados carnear esas ovejas, permitían el hambre de los soldados con tal de quedar bien con los kelpers. Y los kelpers decían, los soldados me carnearon dos ovejas, ¿cuánto le debemos? Tome, se lo pagamos. Se lo pagaba. Pero sí, fuimos la tropa de ocupación más extraña del mundo, digna de una película italiana en ese aspecto. ¿Quién era Menéndez? Menéndez era un digno exponente del generalato argentino, y podría decirse del almirantazgo argentino, general de escritorio, todos fueron generales de escritorio, lo probaron en la guerra de Malvinas. No tenían ni siquiera la intención de pelear, nunca lo tuvieron, porque además les habían dicho, es un toco y me voy. Fíjate que la prueba de que ellos no querían pelear, ni pensaban que iban a tener que pelear, es que todos los generales mandaron a sus hijos a Malvinas, porque pensaron que era un desfile. Menéndez también mandó a su hijo en Malvinas. Y entonces, cuando ellos podían haber entrado por la puerta grande a la historia argentina, y tener su monumento al lado de San Martín, prefirieron estos generales comerse 3.000 bifes de chorizo más en la vida, antes de que pasara el bronce. Una cosa absolutamente incomprensible, porque para mí, el grado inmediato superior de general, es el de muerte en combate por la patria. Es lo máximo que uno puede aspirar. Él está en la línea de fuego, uno supone eso. Pero es a lo máximo que uno puede aspirar, sobre todo si tiene la enorme suerte, como militar, de que le toca la única guerra argentina en 100 años, y una guerra limpia, noble, por una causa justa, despreciaron eso, lo echaron por la borda. No solo los cuatro generales que estuvieron allí, sino los treinta y tantos generales y otros tantos almirantes que están y que se quedaron en el continente, que no tuvieron la curiosidad de decirme, subo a Hercúrez, voy a ver cómo es una guerra esto, de interés profesional, aunque sea. Hay una anécdota que los pinta del cuerpo entero, y es que cuando designan los cuatro generales que van a estar en las islas, se le presenta a Galtieri un ex profesor suyo, del colegio militar, ya anciano, el general Señoranz, y le dice, escúcheme Galtieri, en esta guerra tiene que morir un general, y ninguno de esos cuatro va a morir, mándeme a mí, que yo voy a ser el general que muera en esa guerra. Por supuesto no lo mandan, pero, qué claro la tenía, qué claro la tenía, ninguno quiso pasar a la historia. Entonces, ¿cómo vamos a ganar una guerra si los generales y los almirantes no quieren pelear? ¿A Menéndez le preocupaba más el kelper que su propio soldado? Lo ha probado prohibiendo, no sólo que se carneen las ovejas, inmensa cantidad que había en las islas, sino que prohibió a los soldados entrar a las tiendas de los kelpers a comprar cosas para evitarles el desabastecimiento de los ingleses, porque los kelpers son ingleses, no son otra cosa. Entonces, los únicos que podíamos entrar a las tiendas éramos los civiles. Obviamente los soldados nos asediaban con pedidos, y los civiles que estábamos ahí muchísimas veces en nuestro propio bolsillo, y otras veces que los soldados nos daban dinero, les comprábamos las cosas. A mí me angustiaba porque el West Store estaba abierto durante dos horas, y esas dos horas yo me la pasaba al West Store comprándole cosas a los soldados con miedo de que pasara algo y yo no estar en el momento. Destacaba a mi camarógrafo, pero me tenía que ocupar de los soldados que tenían esas necesidades. En aquel momento, aquí al continente, y ahora me voy a meter en el triunfalismo y en el tema de cómo se manejó periodísticamente el tema de guerra de Malvinas, pero en aquel momento se planteaba al Kelper como una suerte de hermano que había sido separado y que ahora iba a ser salvado por el ejército argentino. ¿Cómo nos veían los Kelpers? Bueno, esa es una de las fábulas que nos vendieron. Por poco no les llevábamos banderitas argentinas para que los Kelpers agitaran. Nos odiaban. Eran en ese momento ingleses de segunda clase porque no podían ir a vivir a la metrópoli. Entonces, como toda persona de segunda clase, exageraban su nacionalismo inglés. Eran más ingleses que ingleses. Nos odiaban, nos despreciaban, nos hacían gestos despectivos. A mí, en el primer día que llegué, varios ingleses me dijeron yo soy de la reserva, yo voy a pelear contra ustedes. Y en vez de tomar recaudos, de quitarles por lo menos las radios, las armas, los dejaron circular libremente. Y en todo momento fueron quinta columna, en todo momento sabotearon el esfuerzo bélico argentino. Me acuerdo, yo lo presencié. Un Kelper escupió al paso del general Parada. Y el general Parada, que se hacía el macho con todos los suboficiales, oficiales, que no se habían afeitado bien y los metían en cana por no afeitarse bien, se tragó el escupitajo del Kelper. No pasó nada. Entonces, era una muestra más de que nunca quisimos ir a la guerra, siempre quisimos quedar bien con los ingleses y así no se conduce una guerra y no se gana. Los burkas fueron un mito o efectivamente existieron y degollaban, cortaban brazos, eran absolutamente sanguinarios, etc. Bueno, es uno de los mitos de la guerra que debo decirlo, yo también me lo compré. Yo me compré muchos mitos de la guerra, porque uno lo puede ver todo con sus ojos y se basa en testimonios, después va desbrozando y probablemente hasta en este libro que traté de ser lo más completo posible, quizás todavía tenga algo que yo creo y en realidad mañana resulte falso, porque es muy difícil escribir la historia. Pero yo cuando se produce el combate del Monte London y van bajando los soldados del Regimiento 7, yo los entrevisto, los grabo y me cuentan de que los burkas degollaban, de que los burkas cruzaban gritando los campos minados, que parecían drogados, yo reproduzco todo eso. Años más tarde hago un documental y me han conservado los teléfonos de esos mismos soldados y los vuelvo a entrevistar y ya me cuentan una historia distinta, que me dicen no, creo que sí degollaban pero ya los muertos. O sea, es el teléfono roto, la dificultad de registrar una guerra, de lo que no ves con tus propios ojos es el teléfono roto porque el Estado Mayor miente, los jefes mienten, el soldado quizás no miente pero cuenta lo que otro vio con los ojos del miedo que siempre deforma. Entonces, para resumir, todavía necesitamos al historiador que se adentre en esto. ¿Vos no viste ninguno? Yo no vi ninguno y Hurcas aparentemente ni siquiera entraron en combate a creerle a los ingleses pero por ejemplo aparece Gabriel García Márquez premio Nobel de Literatura que te dice que desembarcaron 700 Hurcas y volvieron 70 a los demás los matamos. Pucha, después uno piensa García Márquez es un novelista, ¿no? Un novelador, un fabulador quizás. Lamentablemente los historiadores profesionales no se han ocupado de Malvinas. Todavía estamos esperando una nueva camada de historiadores que desbrocen todos estos puntos negros. ¿De qué modo los afectó a ustedes en las islas, a los soldados, bueno, vos también como periodista, el hundimiento del Belgrano? Bueno, fue un shock muy fuerte por supuesto, por imaginarse 300 hombres muertos de un saque, fue un shock fuerte. De todas maneras, yo y muchos otros combatientes no consideran que fue un crimen de guerra, yo no considero que fue un crimen de guerra, me parece una posición lastimera y lastimosa porque estamos en guerra, la zona de exclusión es un invento de los ingleses, ¿por qué habrían de respetar algo que ellos mismos inventaron? Nosotros no respetamos ninguna zona de exclusión, nosotros planificamos un ataque en Gibraltar y esta es una historia digna de ser contada que también es ocultada. La pasión por la causa nacional en Malvinas hizo que en ese momento estuviéramos todos unidos, no había banderías políticas, todos estaban detrás de esa causa, aunque ahora muchos lo nieguen, a tal punto que los montoneros se ofrecieron para ir a pelear, yo conozco un montonero que ahora tiene un restaurante en México que fue a la embajada y dijo quiero pelear, la armada armó un comando integrado por oficiales de la Marina y expertos en explosivos de montoneros entre los Nicoletti el que hizo volar la Santísima Trinidad y viajaron a Gibraltar para volar buques ingleses en Gibraltar, lamentablemente los descubrió la policía española, los arrestó y se frustró el plan, pero voy a esto, a que Malvinas aún hoy es la gran causa superadora de nuestras divisiones y hoy tiene una gran vigencia porque el país de nuevo está muy dividido, muy lleno de odio, partido prácticamente en dos partes y Malvinas si no se usa como humo, si no se usa con fines subalternos, podría volver a ser la única causa nacional que nos puede unir a todos los argentinos. E íbamos a hablar exactamente con Nicolás acerca, yo quería preguntarle ¿qué pasaba con todo el material que él tomaba en las islas? Bueno, por empezar lamentablemente al decir a respeto su opinión por supuesto pero está influenciada por toda esta serie de falacias de ideas fuerzas falaces con las que nos han venido bombardeando en los últimos 31 años. Usted habla de los niños que mandamos a la guerra. Esto además de ser humillante para nuestros soldados es un absurdo porque en todas las guerras de la historia de la humanidad los que fueron al combate fueron siempre soldados mucho menores a veces de 18 años. En Afganistán hoy pelean soldados de 18 años. Los ingleses tenían soldados de 17 años. Un soldado inglés cumplió 17 en Malvinas. El tema de que mandamos chicos a la guerra es, lo repito, una falacia porque si no de dónde viene la palabra infantería viene la palabra infante niño siempre los más jóvenes fueron no sólo los que siempre combatieron sino los que definieron las batallas por eso a la infantería se le dice la reina de las batallas y este gobierno antimilitar a ultranza pregúntese usted a qué edad considera que un hombre puede ir a la guerra a qué edad este gobierno incorpora a las fuerzas armadas a los 18 años no eran niños tenían corta edad pero no eran niños el tema de que yo vendía una versión triunfalista es una calumnia harto repetida pero sin ningún fundamento porque yo la invito a usted como invité hace un momento a la secretaria de derechos humanos Gabriela Cerruti que me calumnió que vaya al archivo de ATC perdón y encuentre una mentira mía al estilo de estamos ganando estamos ganando es una tapa de gente y nadie juicia gente seguimos ganando es una tapa de gente me lo chacan a mí porque yo soy como dijo recién Sabrina de alguna manera la cara de Malvinas pero jamás fui triunfalista y la prueba de ello es que el 90% de lo que yo grabé con mi camarógrafo Alfredo Lamela no solo no fue puesto en el aire sino que fue destruido si mi material hubiera sido funcional a la propaganda triunfalista del gobierno lo hubieran puesto en el aire 530-0036 530-0037 desde la zona sur Carlos ¿cómo te va? buen día hola buenos días quería hacerle una pregunta a Nicolás Cancelseu respecto de que bueno había dado cuenta de lo que él decía que el general Lato no estaba preparado para una guerra y de hecho que no la quería que pisaron el palito ¿por qué no aceptaron en su momento la propuesta de Alexander Hay que de alguna manera era ganar media guerra con un solo muerto el capitán Giacchino? bueno la respuesta es que Inglaterra le puso condiciones absolutamente inaceptables a la Junta y eso hay que reconocérselos el problema es este tanto las Naciones Unidas como nosotros estábamos de acuerdo en respetar los intereses de los kelpers no sus deseos y los ingleses insistían en que había que respetar sus deseos si la Junta Militar salía a decir que respetaba los deseos era igual a una rendición incondicional porque los kelpers como lo ha probado el reciente referéndum iba a decir que quieran seguir con Inglaterra le llegaron a modificar en la conversación con Hay el término deseo se lo cambiaron por punto de vista pero no podía aceptar eso la Junta Militar cuando Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a ser neutral y que él cayó en una trampa se lo dice al Ministro de Defensa Maduro Frudul esto me lo cuenta a mí el sobrino de Amadeo Frugoli le dice a Frugoli saquemos las tropas de las islas y Frugoli contesta no podemos ante este fervor popular nos cuelgan en Plaza de Mayo los generales y almirantes primero subestimaron a los ingleses y después subestimaron al pueblo argentino no se imaginaron que el pueblo argentino iba a plebiscitar la guerra en todos los lugares del país y que no les iba a permitir dar marcha atrás hablás de dos figuras que después apenas llega la democracia tienen una participación o una actuación en plena democracia controvertidas ambas también sobre ellos me gustaría que cuentes tu verdad Rico y Seineldín ¿es cierto que Rico en algún momento le propone a Seineldín correr a Menéndez y defender esto que vos decías ¿no? y defender de verdad este puerto argentino si Rico lo hace por iniciativa del otro jefe de comandos Castañeto en realidad el de la iniciativa es Castañeto Mario Castañeto y lo acompaña Rico y Seineldín que tenía una aureola de héroe extraordinaria porque eso era un tipo de un gran carisma se niega y los deja descolocados entonces ellos consideran que van a hacerlo sin Seineldín a pesar del gran prestigio que tenía él bueno si él no quería ellos lo iban a hacer de todas maneras y empiezan a hacer un relevamiento para resistir a un puerto argentino y evidentemente esa noticia llega a oídos de Menéndez y los mandan a la península Freycinet al muere a morir directamente para enfrentarse con las tropas inglesas que venían avanzando ellos que eran un puñado de hombres que no superarían ni los cien y en el momento en que ellos están trabados en la península Freycinet Menéndez se rinde había dado pendiente un tema que en realidad no quiero que quede pendiente porque si no puede despertar algún tipo de suspicacia que no sería real habían planteado una oyente el tema de los suicidios de excombatientes posteriores no a la guerra ya en el continente si yo había dicho que hablando con los soldados hoy muchos te dicen volverían y ella irónicamente dijo claro sobre todo los suicidados señora Alcira y todos los que piensen como usted ustedes son en gran parte mire lo que le voy a decir responsables de esos suicidios porque repiten esta historia negra falsa de Malvinas que les quiebra el espinazo de la autoestima a los soldados los soldados sufrieron hambre frío sed vieron morir o caer heridos a sus camaradas cuando volvieron no solo se les dio la espalda no solo no se les dio trabajo no se les dio contención psicológica apoyo médico sino que además se les dijo estúpidos fueron a la guerra porque un día un general se despertó borracho y eso los destruye anímicamente por eso los suicidados son culpa de aquellos como por ejemplo el expresidente Alfonsín que calificó la guerra de Malvinas como carro atmosférico y tantos otros que denigran la guerra le quitan el sentido patriótico que tuvo hable con los soldados y le van a decir todos sin excepción que ninguno de ellos fue a la guerra por Galtieri sino que fueron por la bandera de Belgrano y por el uniforme de San Martín no hay nada más terrible para la psiquis de un soldado que decirle que el esfuerzo supremo que él y sus camaradas pusieron en la guerra fue absurdo fue la consecuencia de un general alcohólico que se despertó con ganas de pelear que además encima es una mentira porque Galtieri ni siquiera era alcohólico Galtieri tiene pecados inmensamente superiores a ellos a estos de que era alcohólico que no lo era y nadie habla de los graves pecados de Galtieri nadie habla del alcoholismo de la Thatcher que está absolutamente corroborado fue informado después de la guerra y que Meryl Streep lo interpreta en su magistral actuación en la película sobre la Thatcher entonces señor Alcira y todos los demás que denigran la actuación de los soldados acuérdense que cada vez que ustedes hablan de que la guerra fue un absurdo están quizás empujando a un soldado al suicidio cuando hablaste de nadie nadie habla de los grandes pecados de Galtieri ¿cuál? por ejemplo ¿cuál otro? primero y fundamental si fuiste tan tonto como para pisar el palito y llevaste a tu gente a la guerra comandala ponete en el lugar andá al frente encabezá la resistencia primero y fundamental no puede ser que la conduzcas desde la Casa Rosada acepte cargo no se hizo cargo ese es el delito de Gavieri si tomaba no tomaba finalmente es una cosa banal absolutamente no importa eso importa sí que al mostrar que la guerra fue producto de una borrachera estás ridiculizando a la gesta de estos soldados ahora Nicolás a ver porque te escucho y a lo largo de toda la mañana digo hay como un cuentito que se nos contó no casualmente no de manera ingenua y después están los hechos y la verdad es que historia que se repite y se repite a nosotros como sociedad 30 años atrás estamos hablando o a lo largo de 30 años y todavía no podemos contar la verdad entonces te pregunto ¿qué te parece que nos pasa a los argentinos como sociedad? bueno lamentablemente la raíz de acuerdo a las épocas nos van viniendo bien la raíz macro es nuestra carencia de patriotismo o sea cada uno hace la individual nadie piensa en el bien común esa es la macro hoy por hoy este hablar escucharte a vos hablar de patriotismo es no importa si te escuché qué pensás vos yo ya te ah este este es un facho pero el patriotismo es nada más y nada menos que amor a tu patria no es decir yo soy mejor que los brasileños es el imbécil pensar que porque nací acá yo soy mejor no es que no me guste mi patria pero que la quiera mejorar el patismo es de derecha se lo quedó la derecha para nada para nada los regímenes izquierdistas son los que tienen los ejércitos más poderosos los bolivarianos son los más militaristas no es cierto eso eso es una falacia eso lo quieren para que estemos desarmados hoy en día la argentina está desarmada la argentina está de rodillas la argentina carece de fuerzas armadas entonces reivindicar malunidas decir que hubo militares que hicieron las cosas bien así como hubo otros que la hicieron mal es reivindicar de alguna manera a cierto segmento militar y justificar que tengamos fuerzas armadas no quieren que tengamos fuerzas armadas y un pueblo que se niega a mantener su propio ejército tarde o temprano termina manteniendo un ejército extranjero necesitamos fuerzas armadas para no ir a la guerra como decían los romanos si dispachen para velos si quieres la paz prepárate para la guerra tenemos necesidad de un ejército con poder disuasorio y no quieren quieren rematar nuestras riquezas nuestras reservas acuíferas petrolíferas territoriales y para eso nos quieren de rodillas ¿te parece serio y verdaderamente posible que nos sentemos con Inglaterra a discutir soberanía sobre Malvinas? una vez que tengamos poderío militar si no se nos matan de risa en la cara en la cara